Noticias del Táchira Para la organización, para Nestlé, pero por sobre todo es ganancia para el pueblo y es ganancia para las autoridades, porque así generamos sostenibilidad. Noticias del Táchira Te imaginas estudiar sin tu canalita Aprender sin tecnología Sin Wi-Fi ni herramientas tecnológicas para el conocimiento Solo en Revolución, las telecomunicaciones son un derecho Gracias al gobierno bolivariano, con estas herramientas tecnológicas millones de estudiantes reciben una educación liberadora logros para seguir construyendo el futuro de la patria Cuídate mi hermano, ¿qué le parece a toda la actividad el día de hoy? ¿Y el otro día que tú no estabas? No, bien, bien, muy bien, porque de Tamanás pues hay mucha gente que tiene toda la vida acá y todavía no tiene los papeles ahorita que tengan los papeles, muy bien y más para uno uno por ejemplo, pues si es la niña acá y todo acá pues quizás uno ahí por allá, hace mucha falta la familia Ustedes saben, tienen familia, usted sabe como... A partir del cierre de la frontera, ¿cómo usted ha visto la situación? La situación, la situación, pues no digamos que ha cambiado mucho pero sí se han visto un poco de mejor y ahí está mejor